Muchos podemos opinar y teorizar sobre la situación dramática que se vive en la frontera. ¿Qué sentiste tú cuando estuviste en ese paisaje con actores que estaban dándole vida a muchos casos de la vida real? ¿Tuviste un poco ese momento de pausa que algo como que cayó en ti? ¿Esa teoría que tenías, esa experiencia, te abofeteó en persona? Sí, mira, en Desierto fue un proyecto que llevó mucha investigación. Porque aunque hay muy pocos diálogos en la película, queríamos buscar la manera de que, de manera sutil, queríamos hablar de toda esta temática. Entonces, cada personaje en Desierto representa distintas facetas de este viaje que hacen los migrantes. Pero la verdad no es hasta que uno empieza a ir al desierto que se da cuenta de lo realmente duro que es ese viaje. O sea, una cosa es leerlo y obviamente todas las anécdotas que uno lee son muy trágicas y muy fuertes. Pero ya es cuando uno está en el desierto y solo después de dos horas ya estás todo quemado, insolado. Y uno que como cineasta en el desierto tiene la oportunidad de subirse a la camioneta, prender el aire acondicionado, ir al hotel. Pues sí, es muy duro pensar el hecho de que hay gente que tiene que cruzar. Y son días y son, pues, es realmente horroroso. ¿Qué te aportaba tener a Gael García Bernal como uno de los protagonistas de la historia? Alguien que más allá de ser actor, fuera de la cámara, también tiene un sentido muy activista. ¿Era algo que tú querías que fuera alguien que trascendiera un poco lo que era interpretar el personaje nada más? Sí, mira, desde que yo empecé a escribir desierto yo sabía que quería trabajar con Gael y era sobre todo por dos razones. Una es el hecho de que, bueno, es un actor que admiro desde chiquito. Le seguió la pista y pues para mí trabajar con él era un gran honor. Pero también porque conforme yo iba haciendo toda la investigación para escribir el guión, acabé viendo documentales que Gael produjo, dirigió, hasta actuó en uno de ellos. Entonces, para mí yo sabía que Gael no solo iba a ser un gran aliado como actor, pero también como pareja creativa porque él conoce muy bien esta temática. El actor Jeffrey Dean Morgan interpreta a este psicópata asesino que empieza a cazar a estos migrantes. Pero es interesante porque un personaje que tal vez en otra película o en otro actor o en otro escritor o director hubiera sido la caricatura del malo, loco o malo, trasciende un poco esas limitaciones. Y uno puede hasta conectar con él a un nivel visceral y hasta emocionarse con su historia. ¿Es ese como un pequeño, no sé, éxito que te da placer especialmente saber que pueda tocar, aunque sea un personaje tan nefasto? Bueno, el gran reto con el personaje Jeffrey siempre fue el hecho de que, aunque fuera un villano, yo quería que fuera un humano, un villano de carne y hueso. Y quería enseñar ese lado humano del personaje. Sin embargo, a su vez, yo no quería tener que tener muchos diálogos en la película, en exposición. Entonces, lo que hicimos fue, con Jeffrey filmamos muchas escenas donde él explicaba su pasado y lo que lo había llevado ahí. Y las filmamos sabiendo que no iban a estar en la película, pero las filmamos para que Jeffrey conociera a su personaje. Y para mí sí es un gran logro. Yo estoy muy contento con ese personaje porque, aunque sabes muy poco de él, esas poquitas claves te dicen todo lo necesario, que creo que queda bastante claro que el personaje Jeffrey está en una situación muy vulnerable. Y es que para mí esa es la metáfora de ese personaje, el hecho de que si la sociedad sigue siendo bombardeada por estos discursos de odio, de odio hacia el migrante, hacia el extranjero, tarde o temprano esta parte vulnerable de la sociedad va a ser empujada hacia ese odio. Y tarde o temprano, como Gael dice, alguien va a agarrar el rifle y va a jalar el gatillo. Bueno, ahora vamos a ver a la gente empujada a la sala de cine a poder compartir tu película y pasar un rato realmente vibrante en la butaca que siempre es más que bienvenido. Sí, los invito a que la vean. La verdad sí es una película que los va a mantener agarrados del asiento. Entonces sí, para los que les gusta el terror o la buena acción, se las recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias.